Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos otro día más a este juego que se llama Deep Rock. Así que bueno, vamos a empezar otra misión con los chicos. Vamos a entrar al juego. ¿Cómo andan los chicos? ¡Bien! ¿Cómo va? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Se viene otra exploración. ¡Nuestra extensión! Deep Rock behind. ¡Rock and Stone! ¡Rock and Stone! ¡Sí, sí, sí! ¡Rock and Stone! No digamos nada porque ya sabemos que la... Teníamos, teníamos. Teníamos el 100%. Bueno, vamos a seguir con las misiones. Acá con el tutorial. Ciénaga, hongosa. La que sigue. Ah, sí, acá está. Esta ya es un poco más larga. Sí, ya es más larga. Esta te da cropa. y Hadith. Abundante, cropa, y poco Hadith. Bueno, la verdad que este juego está muy bueno. Quedamos, yo te digo con la anterior presentación, quedé loco. Quedamos grabado hoy. Sí, buenísimo. Sí, sí, es un juego que al haberlo mejorado, hosta que dio mucho más ganas de jugarlo. Lo habíamos abandonado un tiempo y ahora con estas mejoras volvimos, volvimos con todo. Y como que te da más ganas de jugarlo, porque estas mejoras es como que le dieron una historia, le dieron algo un poquito más armado. La más interesante ahora. Sí, sí, mucho. ¡Está listo! Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ya arrancamos! Bueno, nos quedamos acá. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Tiro en gala! ¡Baja vos, Emilio! ¡Jajaja! 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 ¡Cosechador de silicato! ¡Jajaja! ¿Es eso? ¡Sí! Hay que... 10 fósiles y después tenemos que levantar 225 de morquita. ¡Sí! Ahí arriba hay... ¿Cómo se llama? ¡Jajaja! 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 ¿Eso hay que agarrar? ¿O es el bicho? No, es el bicho. No, hay que agarrar morquita. 225 de morquita. Y... ¡Ah! Y fósil. ...10 fósiles. El fósil era ese que era un cosito redondo. Negro, si mal no recuerdo. Ya lo... Lo estoy domando. ¡Jajaja! 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 Vamos Willy! ¡Jajaja! ¡Arre! ¡Arre cosechador de silicato! ¡Arre! Le voy a tener que poner un nombre muy largo. ¡Si! ¡Muy largo! Un poco amigable. Un poco amigable el cosecho. Tiene que ser, no sé... Babosín. Babosín. Babosón. Tratemos de ir medio juntos por el tema de... De los más grandes de los que tira para arriba. Ah, ¿te acordás? Si. Si. Tal cual. Si, si estás solo acá fuiste porque... En el lenguaje. Cá fuiste, cá fuiste. Cá fuiste. Cá fuiste. Ay, se caí de la silla. Uy, mirá. Un presodiano. Ah, mirá ahí. Una araña gigante. Pero está como medio bugueada, así que... Ah, quedó ahí. Ahí está, ahí está. Le iba a tirar humo a su caso. No sé si estos hongos tiran... Ese veneno... Hace algo. Hace algo, no sé. Ah, ¿del hongo ese? Si, del hongo ese. No... Porque es que es tipo... Violeta. Un hongo medio... El humo es medio violeta. A ver, ¿qué onda? Para que me pruebe. Si me tiene que haber uno que lo pruebe. No. No, no sé nada. No sé nada. No sé nada. Acá hay morquita. ¿Abajo? Uy, pa. Uy, pa, 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 pa. Yo estoy... Ahí está. Ahí está el morquita. ¿Saben que hay un bicho que es gigante? Que no me acuerdo si lo vieron ustedes. Que es el... Es como una araña pero es roja. Por detrás. Se llama Dreadnought, pero no sé... Sí, sí, sí. Peleamos nosotros contra ese. ¿Sí? ¿Peleamos? Guarda. Ahí viene. Sí, sí, sí. Que se buggeó y explotó y nos terminó matando. Ahí están, chicos. Bueno, atrás mío. Ahí Barro. Che, acá... Uh, acá es una... No, no, no. De acá estábamos. ¿O no? No, no, no. No, esto es otro lado. No, eso es otro lado. ¿Y esto qué es? ¿Hongos fuera de las venenosas? ¿Hongos fuera de las venenosas? No, acá no. ¿Y acá hay morquita? Mirá. Sí, lo vi. Sí. Ah, bueno. Listo. Quedémonos por acá. Voy a plantar las cosas. Tiene tirolina. Yo voy a tiro una. Está. Venga. Está. Ahí armé las... las defensas. Ahí armé las defensas. Bien. La que es detrás, ¿eh? Bien, detrás. Ahora acá hay unas cuantas. Si, si Vale, estamos pasando feo Yo estoy acá colgando en el vacío Me toca uno y me manda la niña al otro Yo también me colgué Como estamos? Muy bien Ahí recargué una de las armas Ahí está ¿Qué pasó? Me está escupiendo uno y no me la pegó de p*** Soledad Uh, vino una grandota Listo Uy, el que va así Ah no, cada vez que vienen tío Que te vacías eh Si, si, si A mi me quedan pero A mi me quedan 32 balas A mi me quedan 32 balas Espera te digo que zafamos con Zafamos con el Eh... Justo había Red Shoever acá atrás Oh yeah Perfecto Vale, aquí viene una Si, acá y... Y aparte muchos otros Mucho ruido del disco grande, eh Si Creo que tenemos la oportunidad de hacerlo de una Si, si, si Si, acá viene, acá viene, acá viene Ahí está Cuidado Ah, por vivo me cagó a trompada Listo Guarda con el ácido Le agarra la morcucha que quedó Si, acá hay... Si, acá hay... Guarda que estos... Estos hongos tiran... Si, tiene un venenito Como ese ácido Un venenito Que son... Los podés romper igual, eh Si Ahí está Uff... 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 ¿Qué ha pasado? No, el veneno ese... Si, es bastante... Bastante rompe... Ahora es que voy a tirar una... No... Allá hay Nitro ahí arriba Si, acá hay Nitro Si, acá hay Nitro... Let there be light Se ilumina un poco... Che, la... 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 ¿Estás teniendo con el... El skarner, sin realidad el terreno Si, es gigante Es gigante Hací la vuelta a ver si iba a estar... A verear... Si, mal Ah... Mirá vos... Y encima Van explotando en cadena Claro Cuidado acá Si Y así Son hongos explosivos No sé, puede ser lo que decimos Acá encontré, ¿qué es esto? Cropa Acá encontré el Cropa ¿Dónde está? Que esto nos sirve para... Sí, para mejorar Para mejorar Hay otro Nitro, mira ahí arriba ¿Por dónde te agitiste, Max? Ah, ¿seguiste derecho por la parte y las plantas? Sí, 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 rompí todas las plantas y seguí Nos va a venir bien Creo que nos vamos a terminar uniendo ¿Dónde está ese maldito tin can? Sí Pero me parece que pega la vuelta, ¿no? Pega la vuelta Sí, porque estoy escuchando a Diego que está picando Exactamente Y no te digo Viene en el hambre Voy a plantar acá ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están ustedes? Arriba tuyo Bien Yo te estoy viendo ¡Live, monstruos! ¡Va, muertos! ¡¡Live! ¡SWARM! ¡IN PEAK SWARM! Ok, para UPS Ché, ¿ven ese bicho? Si Guarden Ahí está Corre cada dos me quedo sin balas Umiro un gordo abajo Umiro un gordo que me está tirando como fuego, no sé que me está tirando No, son los voladores bro Hay un volador que tiene No, son los voladores No, son los voladores No, son los voladores Uy, durísimo este Uy Uy, que te parió Estoy quedando sin balas para las Uy, me parece que sin Sí, me quedé sin balas para las Con las torretas Con las torretas Con las torretas Murieron las torretas Con las torretas Tienes que Ya la va a quedar Si Al final A ver que las tengo que depositar. No, uno solo de nitro. Verdad que estaba en el piso. Uno de nitro, no puede ser. Estaba por allá. ¿Dónde la vi yo? Allá. Mira. Acá hay... Seguramente un... Huevo. No, es un... ¿Cómo se llama esto? Una piedra. Acá está. Sí. Es friante. Ah, mirá vos. Te lo marcan los puntitos esos verdes, viste? Sí. En el piso. Marca que hay una de esas. Claro, es como antes el tema del... Los huevos. Claro, pero son más chiquitos, viste? Y lo mismo cuando hay rojas... O rosas... Es el mineral también en... Como un diamante rosa. Hay que estar re atentos. Sí. Sí, porque a veces los pasás. Los pasás de lado. Sí, los pasás de largo. Sí, por tanto quilombo. Acá hay otro... Otro fósil. Bien. Ahí está. Vamos a llamar a Molly. Molly, por aquí. Yo voy bajando mientras... Dale. Acá hay una piedra verde. Ah, no. Mira la luz que le pegaba de la bengala. Me ha arregado. Hay ese vapor. Acá también hay otro, mira. Sí. Allá hay nitro, mira. Ahí hay nitro, mira. Buenísimo. Sí, esto no sé si. Y acá hay un fósil. Acá arriba hay un fósil. Ah, mira. ¿Viene ahí? Sí, sí, sí. Hay ficha ausente del otro lado. Ah, acá viene, acá viene, acá viene. Sí, sí, sí. Oh, vienen de nuevo. Sí, sí, sí. Oh, es que... Guarda, 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 guarda. Pero no te dan... No nos dan respiro. No te dan respiro. Adentro. Dale. Oh, mira, unas cuantas de las. No hay más Listo Guarda de la que tiene los brazos Sigamos ahí No está, dale Bien Arme a la puta ¿Dónde está la otra? Uy, me tiraron a la mierda Me tiró de la... Me tiró de la... La tirolina Ah, quedó la otra torreta quedó desactivada Uy, están haciendo bosta Te estoy muriendo, bro Sí, acá arriba también Me quiso mala Estoy rápido Tengo la de la pistola igual Ah, está sin bala la... La torreta Me quedé sin bala de torreta Qué rápido se termina la bala de torreta Sí, bosta Ah, el Hazel te tiró... Oh, me mató No, no, ahí vamos Ahí voy, ahí estoy yendo No sé si con el Geiser Ahí está Voy a buscar un poco de Red Sugar Buenísimo Sí Te dejo, bro Te he cambiado No, 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 no Ahí va Ahí uno, ahí arriba, ahí parando Ahí va Sí Sí Uy, no, no, no Acá, 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 acá Ah, acá está, acá apareció Ah, le agarré todo Agarré arriba Uh, allá hay un mineral, eh Listo Pua, qué zarpado es lo que tirás La bazooka Muy buena Sí, está buena Sí, está buena La verdad que está... Tremenda Ah, no, no, no Y esta... Esta hace como... Mirá, ves Hago como una escalera, mirá Ah, claro Claro Claro, si es para eso, bro Eh, plataformas Plataformas Es barbaro, eso para escapar o para... No... No irse al... Demonio Sí Mal Tengo muy pocas balas Caí fósil Ay, me caí, qué pelotudo Otro fósil más Ay, me quedan 16 todavía No estamos hasta las bolas, eh No, no Estoy avanzando Como loco Ahí está Bien, ahí pasé Eh... Por dónde están ustedes, a ver Acá hay morquita Yo volví para ver si encuentro... Si agarro la munición que queda porque... Ah, te marca también las cápsulas de rebastecimiento Ah, sí Si Si Opa Opa Guarda, guarda, guarda Un nido, me parece que es Si, nidos, de las chiquitas Vamos, 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 vamos Y hay que matarlas porque está salido atrás Ah, tenés razón No pasa nada Igual esta zona Igual esta zona Bueno, no tanto, eh Saco el escudo ya Corramos, corramos Ahí está, ahí está, ya está Ahí está Ahí está Oh, y acá hay algo raro Otra vez Nero Ah, pero... F*** F*** No, 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 no... No, 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 no No... Ah... C ceremonies Voy a la puta La puta Ay, que gracia Viste Que hijos Pongo Al que vamos a usar en chiquitos ahí Si, pero yo puse acá Y pongo acá también Y pongo acá también Me quedo entre medio de las 12 Me quedo entre medio de las 12 Posiciones de combate, el suave está aquí Suave esto Para donde ven Allá adelante, mirá, 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 mirá Yo me olvido de tirar Si, tirar el cozo Tengo una idea Tengo una idea, pero me da miedo Tiene uno de los gordos Me parece que Como que potencia a nosotros Si, algo de eso Lo que no ha salido en este mapa son las explosivas No las quiero llamar, no? Pero... Si, está fuerte Jajaja Ah, como que le da Uy, pero parece que las... Ay, me... Me... Como que le da power Les pone como un escudo, parece Ah, les debe poner como un escudo, claro Ahí está completa Si, la bucea Si, la bucea Uy, me tiró Alguien que me tiró la tila araña Si No veo donde está Ahí está, está Uy, a mi también Esta no tengo balas Ya no tiene más balas Que barro, no? Se me terminaron las municiones de las... ¿De las torretas de nuevo? Si Si Estarían rindiendo aquí No, te dan 200 No sé si la voy a tener que seguir actualizando O... Otra vez menos Bien Acuérdate que no te... No te hace daño cuando te tiras la... Ya me quedé sin balas de nuevo Ah, bueno Tienes que... Uy, me tiró el... Cuál? Ahí está No me caí, me tiró Y ahora me voy a cobrar venganza Está, se murió Acá hay que iluminar una bocha Está todo muy oscuro Si, está muy oscuro acá Y hay muchas columnas Bien, no estamos Bueno, no fue tan grave Si, el... El bicho ese es como que les da un escudo, verdad? Acá está Acá hay otro camino? Si Listo, es barro, no? Si, es como un barro Listo, está todo Ya está todo Bien, 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 bien Bien, bien, bien Vamos Y... Yo no tengo... Si, si No tengo balas, pero bueno Vamos Hay que correr Yo tengo... Hay que correr, hay que correr Acá el que llega primero ya zapa Vamos a tratar de llegar todos Pero bueno Si Eso ya es avisándole a algún enano, viste? Si Son los riesgos del trabajo, viste Acá no todos llegan Si no todos llegan Si llegan todos Agradezcan porque Es una carrera Es una carrera difícil ¿Tocaron? No, no Parre que se llevan ahí Pero está Si, si, si Si, si Llevan 40 hordas que estamos sobreviviendo Escapando No llega nunca Y no lo llaman Che, si va para allá Ustedes saltan para acá Así Para donde? Ah, no Ahí está, ahí está No, yo... Piensen que yo no tengo tirolina Hay que tratar No, por eso Traten de ver A ver si llegan a todos los lugares Está allá arriba Está allá arriba Vamos a subir por ahí por donde dijiste vos Bien 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 Bien, sin querer Oh, ya no salí Bien 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 Corran Corran Vamos muchachos Dale Molly Hay que poner una salmetralladora Molly Si, si que por lo menos Sería buenísimo Que aporte un poquito Que aporte Yo la sigo a Molly Si, 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 si Vamos, 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 vamos Por ahora siguen por ahí, eh Uy Vamos, 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 vamos bien Hay un... Uno de los... De los violetas ahí con... Uy, hay un... ¿Qué? Un verde Un verde, un verde Un verde Un verde Lo que no pasó Y yo no lo pasé ¡Aú! ¡Cuidadoней! ¡Cuidado, no 완az! Listo Morio Oye! Acuz, llegué, llegué ¿A dónde llegaste? No pasó, pasó el... Si, ahora no se para donde va, uuuh, mira el engordo Me agarró por aca Para donde fue? ahi esta Para abajo bro Para engordo y lo voy a matar Si, ya lo mate Corran tranquilo Bien leito Estamos a 2 minutos eh La mando re lejos La mando re lejos Esta bien que estamos a 40 Estamos cerca en realidad Si, estamos a 40 metros Me parece que podriamos haber Hecho otro camino igual eh No, no, pero estamos... Estamos bien, estamos bien, estamos bien Ya lo tenemos, 25 metros Si, aca esta Ya estamos, ya estamos, ya estamos Bien, bien, bien Dale Mori, metete Uy, se quedo, se quedo trabada Coli No, no Ahi esta, ahi esta Ahi abrió, abrió, abrió ¿Está listo? Venite, venite, venite Dale que estamos Vamos, síntese, síntese Ahí está ¡Ahí esta! Ahí está AH, me quede ciego Me quedé ciego No tengo mas balas, no tengo mas municiones. Yo tome, yo tome, me quedé en cero. Te voy a tirar a sacrar ámbulo. Dale, tío. No, no fui para atrás. Vigámoslo. Tome, vengala. Ahí está, ahí está. Nos parecía una misión que no podía terminarse. Si, si, larga. Una misión larga, casi una hora. Muy buena. Terrible. Una misión bastante larga. Tiempo de visión, 51 minutos. Si, si, si. Por eso, que siempre son 30 minutos. Claro. Muy buena. Muy buena. Y fíjate, ya tenía dos. Era de largo. Dos de largo. No encontrabas recursos ni a palo ahí al toque. No, al toque no. Como antes no. Oh, que bueno. Bueno chicos, lo vamos a ir dejando hasta acá. La verdad, un capitulazo. Excelente. Sí, sí, sí. Tuvimos mucha, mucha acción. Muy productiva la misión. Sí, la próxima vamos a tener que implementar algunas tácticas extras para mejorar porque las misiones se vienen muy, muy picantes ya. No sé, se vienen re difíciles. Pero, pero bueno. El equipo está, el equipo está bien. Lo hemos comprobado. Está motivado el equipo. Está motivado. Bueno, denle un buen like. Comenten, compartan. Y nos estamos viendo prontito. Chau chau. Adiós. Adiós.